Lo que pasa es que durante dos años hubo poca actividad escolar entonces sabemos que los papás fueron aguantando durante estos dos años el mismo material, la misma mochila, la misma ropa si tuvieron la suerte que el chico no crezca tanto y bueno, entonces se notó que no hubo ingreso de ese material en Caritas y ahora estamos preparando para dentro de diez días hacer la entrega de útiles y lo que podamos recoger para la época escolar y bueno, hay pocas mochilas, hay pocos útiles escolares entonces apelamos a la solidaridad de la gente que sabemos que siempre es mucha para que si están preparando las mochilas y hubo cambios sabemos que hay mucha gente que los sindicatos le dan, los gremios le dan todo el material escolar y pueden hacer cambios anualmente de ese material que si no tienen personas cercanas porque hoy en día con el costo que tienen sabemos que es más fácil a veces darle un hermano o un amigo que llevarlo para otras personas pero todo aquel que pueda disponer de ese material en desuso que lo acerque a Caritas ya sea ropa que sabemos que son las remeras blancas los pantalones azules, los guardapolvos, calzados carpeto, todo lo que sea útil de escolar y algunas mochilas apelamos a ese tipo de donaciones bien, ¿la llevan dónde? ¿a qué lugar específico? los martes de 14 a 16 estamos en la parroquia que es ingresando entre el banco y la parroquia y si no todas las mañanas no, de martes a viernes de 9 a 12 horas está Caro Ramonda que es la secretaria de la parroquia que ella nos va a ir recepcionando el material que acerque bien, ¿asisten a muchas familias hoy? y nosotros dentro de la planilla de asistidos tenemos a 160 familias ¿160 familias o 160 personas? no, 160 familias por ende hay que pensar que unas 600 personas aproximadamente 700 son las que atienden sabemos que hay familias numerosas que reciben la asignación pero para la cantidad de chicos que tienen a veces no alcanza para la cantidad de materiales y bueno, nuestro asistente social siempre hace una evaluación de cada familia si realmente necesita la ayuda o no así que se va dividiendo, digamos, según la necesidad de cada familia y la situación de cada familia hay mochilas que cuestan 1500 pesos pero hay mochilas que cuestan mucho más y hay mucha gente que tiene como costumbre que le cambie la mochila al niño con cierta periodicidad bueno, que esa mochila en vez de que esté guardada en un ropero sea destinado a alguien que la necesite antes de que queden de uso, sí va a ser buena que recibirlas nosotros muy bien a apurarse porque falta muy poquito para el comienzo sí, te digo que bueno, empezamos en las redes y ya este fin de semana mucha gente nos acercó igualmente quienes nos conocen a quienes estamos trabajando en Caritas nos pueden llamar nosotros lo pasamos a buscar o nos lo acercan a nuestros domicilios ya este fin de semana me han acercado un montón de útiles y de ropa así que enseguida la gente se pone en movimiento una caja de fibras cuesta 1000 pesos o más sí, sí entonces dimensionemos lo que significa para mucha gente sí, sí por ahí ya te digo quienes tienen la suerte hoy en día de poder comprar las nuevas están las usadas que siguen de las 12 a lo mejor funcionan 3, 4, 6 pero eso a nosotros nos sirve para armar una cartuchera con lo indispensable aunque sea no sea la totalidad de los útiles que necesitan para volver a clase mucha gente de las que ustedes ayudan tienen asignaciones familiares ¿se refuerzan las asignaciones familiares si nos dedican a un ciclo lectivo? vos decís si les da si les da al Estado les da, no sé, algún dinero más sí, eso a lo mejor te lo podría contestar nuestra asistente social que es la que trabaja esa parte yo, por lo que una vez escuchan los medios sé que es una época en que se refuerzan el importe que ellos van recibiendo como en Navidad algo así sí, sí pero no sé cuánto más y viste que según la cantidad de niños que tienen es lo que perciben claro como asignación